Y me la confirmó debidamente. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Parece que no entendí bien o me dijeron mal, pero la ofrenda de hoy no es para mi ciudad. Es el domingo que viene. Así que hay que rectificar. Capítulo 5. Vamos a considerar tres versos aquí. Le he pedido al Señor que nos ayude como siempre. Vamos a comenzar desde el 6. ¿Lo tenemos? Y voy a pedirle que tenga la Biblia cerca de usted. Y va a haber un momento en que le puede decir que busque usted algo que quiera que usted vea con sus ojos la palabra. Porque there's going to be a point time and I'm going to ask you a search for this word. Amén. Vamos a leerlo. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Verse 6. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No cuando quiera. Casting all your care upon Him because He cares about you. Echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Be sober, be on the alert. Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion looking for anyone he can devour. Watch out now. Sé sobrio y verdad porque vuestro adversario, el diablo que el Señor representa, lo digo yo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Verse 9. Resist him, firm in the faith, knowing that the same sufferings are being experienced by your brothers in the world. Aquí viene hora. Al cual resistí firmes en la fe. Ababa. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Levántame de la mano a tu vecino. Levántame de la mano a tu vecino. Madre, en el nombre de Jesús. En esta tarde cancelo todo argumento, todo pensamiento, toda inquietud y todo lo que no sea tuyo. Que esté en este lugar todo espíritu de antenadía, de orgullo. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Y hago, Dios mío, aleluya, que tu poder y tu gloria se manifiesten en los corazones y en las mentes de cada uno de mis hermanos. Todo lo que no sea tuyo, échalo fuera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pedimos que ayudes a mi hijo y a mi persona a declarar esta palabra. Porque palabra tuya es en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dígame que está a lo suyo. Que el que está con nosotros es el más poderoso. Después se entra en la gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Hay poder de Jesucristo. Hay poder de Jesucristo. A modo de introducción, Kiki. Tiempos finales son lo que estamos viviendo. Donde el enemigo está furioso. Diga conmigo furioso. Y está atacando a todo lo que huela a Dios. Y está atacando a todo lo que huela a Dios. Mira, lo que no huela a Dios a él no le importa. Bueno, it doesn't smell like God, he doesn't really care about. Esos son de él. Those are his. Ya lo tiene. Ya lo tiene. El que huela a Dios. El que tiene olor. Al perfume. De la rosa de Arón. De la rosa de Arón. A ese lo quiere. He wants that person. Y por eso es que tenemos tantos problemas y tantos ataques. And that's why we have so many problems, so many attacks. Pero yo quiero decirte. But I want to let you know. Número uno. Número uno. Dice en el verso 6 que seamos humildes. It says in verse 6 for us to be humble. ¡Gloria! Mira, el primer síntoma de un hombre o una mujer de Dios es que es humilde. The first symptom of a man or woman of God is that they're humble. El que no sea humilde. Mira, hermano, tiene un problema seriasísimo. Whoever is not humble, they have a serious problem. Porque Dios lo va a mirar de lejos. Because God's going to look at them from far. Dios quiere gente humilde. That wants humble people. Gente que no se cree en los mejores, sino que se cree en los más pequeños. People look like they're the best of these, but people in the smallest. I'm going quick. Verse 7. Casting all your care upon him. He doesn't want you all sad or all these worries. It says give me your anxiety. Give me your problem. Give me your sadness. And now let me work. La gente quiere que Dios trabaje, pero no lo dejan trabajar. People want God to work, but they don't let them work. Si yo oro a Dios, Kiko. Si yo oro a Dios. If I pray to God. Y le digo, toma este problema financiero que yo tengo. And I say, have this problem that's with my finances. Ahora porque estoy compensando en dos por dos son cuatro. I keep thinking two plus two is four. ¿Se lo di o no se lo di? Did I give it to him or not? Si se lo di te, shut up. If you gave it to me, you got to be quiet then. Be quiet. Habla de Dios. Talk about God. Habla de el que va a darte el dinero que tú necesitas. Talk about the one who's going to give you what you need. Don't leave now. Pero sigue el otro verso. But the next verse continues. Dice, ser sobrio. Be sober. ¿Qué cosa es sobrio? Now what is that? Moderado. Moderate. Discreto. Discrete. Ahora que es una persona discreta. You know someone who's discrete? Tienes cuidado. They're careful. En todas las áreas de su vida. In all the areas of their life. La Biblia nos enseña a ser prudente. The Bible shows us to be here to have prudence. Una de las cosas que el creyente tiene que practicar es ser prudente. That's one of the things that the believer has to practice. Porque el que no es prudente. Va a estar metiendo los pies constantemente. ¿Coyó lo de? Because where does that prudence to go be putting their foot in the wrong places all the time? Y lo hablo por experiencia propia. Now I'm talking about our own friends. Cuando no he sido prudente. When I have not been prudent. Hay estado de error cerca. Then the error is really close to happening. Y no es culpa del diablo. And it's not the enemy's fault. Es culpa de que yo no fui prudent. It is my fault that it wasn't prudent. ¡Alao! ¡A su nombre! Porque vuestro adversario es el diablo. Mira cómo dice el nombre. Look how it says our adversary the devil. Vuestro adversario no es el hermano tal. Our adversary not such brother. No es la iglesia tal. Or that church. Vuestro adversario se llama. Tiene nombre hermano. Our adversary has a name. Y aquí no menciona. It says it here. Dice que es el diablo que el señor lo reprenda. It says the devil and the Lord rebuke him. Dice. Como león rugiente. He is prowling around like a roaring lion. A un renador. Mira, mira, mira. Trying to surround. Buscando a quien león. And looking for anyone he can devour. I have a word for you in this day. Yo no me paro aquí a impresionar a nadie. I'm not up here to impress anybody. Yo me paro aquí a predicarte una palabra. I come up here to preach the word of God. Una palabra que te confronte. That can confront you. No que te ponga alegre. No que te ponga meditario a pensar. No que te ponga meditario a pensar. Esa es la palabra de Dios. That's the word of God. Entonces en el verso 9 dice. Verse 9. Al cual resistí. Resist him. Firme. Firm. En la fe. In the faith. Porque entonces pastor a veces no podemos resistir. Why is sometimes faster we can't resist? Por la falta de fe. Because we don't have enough faith. Aquí lo dice claro. Here it says it clearly. Resistir pero con qué? Resist him but with what? Por la fe. Firm in the faith. Cuando ustedes y yo nos ponemos un poco nerviosos. When we get a little nervous. Por algo que pasa. En ese momento la fe nos está activada. At that point in time the faith is not activated. Estamos enfocados en el problema que tenemos. We're focusing on the problem that we're in at the moment. Yo le decía ahorita pero si yo creo. Look how I said. If I believe. Que mi Dios lo va a hacer. Then my God will do it. Tiene que ser más grande. That faith has been bigger. En el pensamiento de mi fe. The thought of my faith. Que el problema. Has to be bigger than the situation. Si yo dejo que el problema sea más grande. If I let the problem be bigger. Que mi fe. Then my faith. Yo le voy a decir lo que le va a pasar. Se va a vivir. Se va a sentir horrible. Se va a sentir solo. Se va a sentir que para qué servir a Dios. Se va a sentir que para qué servir a Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? With the power of God. Mira sin fe. Without faith. Es imposible. It's impossible to please God. So someone who doesn't have faith. They're displeasing God. Don't want to play. Lucifer. Was a friend. What did you say? Was a friend. Mr. Music. Vivid en el cielo. Lived en el cielo. El ángel más rico. The most handsome angel. Los sabados de los privilegios, ¿no? Esto es el amigo. So that he was friend. Mira por qué Dios me dijo que te trajera esto. It look like I gave me this for you. Hay gente que era amigo. The people who were friends. Pero ellos son amigos. Pero no anymore. I hope you think it's like... Aleluya. 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 Se le acabaron los bombones Se le acabó todo Porque él tenía una posición Pero Dios tenía otra posición Porque él tenía una posición Pero Dios tenía su propia Hay personas que eran amigos Y tenían una posición Y tenían una posición Pero ¿sabes qué? Dejaron una posición que tenían Y oiga, aunque sea fuego decirlo Voy a demostrar con la palabra No me paro que hablo con él No somos amigos ahora Voy a demostrar con la palabra En el libro de Mateo Capítulo 12, verso 30 Dice Escúcheme bien El que no es conmigo Anyone who is not with me Y el que no es conmigo Contra mí es Anyone who is not with me Is against me Y el que conmigo No recoge Desparrama Anyone who does not gather With me scatters ¿Tú no estás conmigo? ¿Tú? Estás contra mí Oh, you're not with me Then you're against me ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo El Dios de amor El Dios que se entregó En la cruz del Calvario El Dios que nos ama El Dios que nos ama El Dios que nos ama Si no es con él Estamos contra él Y we're not with him We're against him Y mira lo que está pasando Mira qué mentira del diablo Que el Señor respenda No estoy contigo Estoy haciendo la vida del cuadrito Escondido I'm making your life A living hell All on a corner Y tienes que practicar El amor con él Y we gotta practicar El amor con él ¿Qué? Yo no tengo que practicar El amor Con quien no me ama ya I don't have to Practicar el amor Con quien no me ama ya ¿Qué? Learn Learn Aprende que esto no es Esto no es solamente Porque de tal manera Amo Dios al mío Learn because it's not just about Because all God Loves the world So Aquello es para dar Es a word Enseña a mí como vivir That teaches me how to live Y me enseña a mí Como actuar Con mi semejante también And it shows me How to act with those around me Nosotros no somos We're not a towel To throw on the floor To clean up You're a man and woman You deserve a respect There's some that We're friends with Not anymore They left Someone put a A bandage Where they can be blind Where 2 Corinthians 4 4 4 speaks about Dice En los cuales El Dios de este siglo ¿Quién es? Satanás que se yo no le cuenta Se yo el entendimiento De los incrédulos Para que no Le resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual Es la imagen De Dios 2 Corinthians 4 4 Says Regarding them The God of this age Has blinded the minds Of the unbelievers So they cannot see The light of the gospel Of the glory of Christ Who is the image Of God Ahora yo le pregunto a usted Now I ask you ¿Fue malo Dios Cuando lo tocó a Lucifer? Was it bad? Was God bad When he kicked Lucifer out of heaven? Gloria Aleluya ¿Cómo Lucifer Se va a que desertar Que es el trono de Dios? How are you going to want To sit on the throne Of God? Esa posición es de Dios That position belongs To God Entonces fue malo Dios So then was God bad? No Dios es bueno Buenísimo Porque este bueno Y más que bueno He's more than good Bueno papito Ya tú no puedes estar conmigo So why you can't be with me anymore? Porque tú quieres ser igual que yo Y tú no eres igual que yo Because you want to be like me But you are not like me Tú eres Lucifer Y yo soy Dios You're Lucifer And I'm God Mire Para abajo Inquieto ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Cuántos son? Los ángeles que quieren más Para abajo Oh the angels The fallen angels Los cielos que quieran Estén conmigo Y sean fiel aquí en el cielo I want those I want to be with me I'm going to be faithful to me Es una hipocresía Pero escondida hermano ¿Está bueno ya? A number of the hypocrisy That's hidden Mira Estos son los que por estos Por estar ciegos Porque Because they were blind Por el enemigo Blinded by the enemy Y creen que están bien They believe that they're okay That they're good Y de alguna manera Se convierten en enemigos And in a certain way They become an enemy Y sus obras Comienzan A tratar de interrumpir Starts to interrupt Nuestro caminar Our daily walk Pero no pueden But they can't ¿Qué es lo que hace Una persona que Que se separa de ti Fuera de la voluntad de Dios ¿Qué es lo que hace? Out of the will of God Empieza a hablar mal de ti Empieza a hablar mal de ti Empieza a hablar mal de la iglesia I'm bad about the church Pero tengo que amarlo But I love him Hay que tener cuidado con esa palabra amor You got to be careful with the word love Porque Dios es amor por el fuego consumidor Because the word says that God is love But also consuming fire ¿Por qué no puede? Not why they can't El primero de Juan 5.19 Dice Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Está abajo Del maligno 1 John 5.19 We know that we are of God And the whole world Is under the sway Of the evil one En esta tierra Solo hay un remanente There's only a remanente In this earth Que no está bajo El dominio del enemigo It's not under The dominion Of the enemy Estamos bajo La dirección de Dios We're under The direction of God Pero hay un mundo Que está bajo El dominio Del Diosito De este siglo They're under The dominion Of the Little God Of this century Por eso Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo We're in this world We're not of this world Somos peregrinos Extranjeros Tú te tienes que sentir Hermano You have to feel Que tú estás aquí Temporal That you're here temporarily Si aquí está cómoda Esta tierra hermano If you get comfortable To this earth Pray to God Pray to God Tú no te dices Lo que no te guste En alguna excusa I'm not saying That you don't like Some things on this earth Yo estoy diciendo Que tú no puedes sentirte Completamente cómodo En la tierra What I'm saying Is you can't feel comfortable With the earth Tú tienes que sentirte Que tú estás aquí Temporalmente You gotta believe That you're here temporarily Tú tienes que sentirte Que tú Tú estás aquí Pero yo no soy aquí You have to feel I'm here But I'm not from here What am I doing here Cuando yo salí de mi país When I left my country Por primera vez fui a África First time I went to África Al desierto de Sahara There's a Sahara You say ¿Por qué yo hago aquí? I said What am I doing here? La tierra no es igual The land is on the same Water is on the same La comida no es igual Food is on the same Esta gente no es igual He's on the same Yo no hablo la lengua de ellos I don't speak their tongue By the language No me están hablando Yo no sé lo que están hablando When they're talking I don't have no idea What's going on Yo me sentí extraño I felt a stranger ¿Tú sabes qué? Aprendí a sentirme extraño En la tierra I learned how to feel As a stranger in the earth Ya puedes decir Que tú eres loquito Eso ya estoy acostumbrado You can say I'm crazy I'm used to that Si te gusta la tierra Si te gusta la tierra Si te gusta la tierra Yo la he trabado No hay problema Porque tú estás supuesto A vivir en la tierra Con los beneficios Que Dios te dé No hay problema en eso There's no problem Pero tu mente Tiene que saber Que tú mueres de este mundo But in your mind You have to know That you're not from here Tú estás transitoriamente Aquí temporal This is a temporary thing A transition Transitional Si te sientes cómodo aquí Si tus aspiraciones Están en resolver Tu vida aquí Si tu aspiración Están en resolver Y todas las cosas Están en aquí ¿Es un problema? ¿Ustedes saben ¿En el silencio? ¿Qué hay? ¿Eso es exactamente Lo que les pasa A muchos creyentes Hay gente que dice No, porque Cristo viene Y yo no lo crey ¿No? Ellos dicen Oh, but God is coming Pero they don't believe Eso me lo mostró A mi Dios En mi corazón Hay muchos que dicen Que yo vengo Pero no me están esperando A lot of people Are saying I'm coming Del enemigo How are we going to Be able to go against The attack of the enemy That's constant Fasting Easily Y difícil And hard Santiago 4, 7 ¿Qué dice? James 4, 7 It says Therefore submit to God If we just leave it up to them Then that's fine Pero como Dios Pero como Dios es perfecto En su palabra Continuó Resistir al diablo Y él unirá de vosotros Una vez yo lo expliqué aquí No, el diablo va a huirte a nosotros Si no estamos sometidos a Dios Cargala, hace con lo que tú le digas Porque lo único que te puede ayudar a ti A mí es ser fuerte El diablo dijo Que help us be strong En el vio Is God Y si no estoy sometido a Dios La segunda parte No tiene validez En vez de huirte al diablo El que no viene es el creyente Porque no está sometido a Dios Observa lo que hace la gente Just observe what people do Se van huyendo de la iglesia They flee from the church Pero no es el diablo Que se quede aquí Pero is it the enemy Who has to go? ¡Santo! ¿Entonces por qué me voy? Porque no estoy sometido a Dios Porque si estoy sometido a Dios Yo no me trajiste aquí Yo no sé Si Jorge Bumán tiene coger conmigo Se va a tener que ir Jorge Bumán Porque tú no me trajiste a mí aquí Yo no estoy aquí Ni por Juan ni por Pedro Porque yo no me trajo aquí Yo no me trajo aquí He sent me here Entonces me lloró por José Bumán He bled me here So now I'm going to pray to my brother For God have mercy on that brother Amén, Gloria, Aleluya Amén, Gloria, Aleluya Tranquilo, Jorge Amarlo a la ella Love you So who has to flee or run away When people run They're not demonstrating to me That they're using this verse No, they're just trying to do the easy way out Me voy y me quito el problema De tener que someterme a Dios I'm going to leave And then I don't have to worry About submitting to God Si yo me voy If I leave No me tengo que someter a Dios I don't have to submit to God Mire, hermano A Dios hay que someterse Donde quiera que usted se meta You got to submit to God Wherever you go Porque Dios está en todos los lugares Because God is everywhere Y el problema que está en un lado Ese mismo problema está en otro lado And I say problem is One place in the other And at times the problem is you He goes to all these places And the problem continues Because it's with you Once a woman I'm going to reserve the name She said oh Everybody has to I'm going to leave the church No, you don't have to leave You don't have to leave the church What has to leave the church Is the demon of fighting Because you find defects On everyone But you don't have to leave The day that you finally notice That you have a problem And you come down from that mountain Everyone's going to be good for you Now I'm going to send Transparency that God gave me For you Why are so many problems Why are so many attacks I'm going to give you two minutes To find it To find Exodus chapter 7 In your Bible I'm going to teach you something I'm going to ask you a lot of times You've read it a whole bunch of times But you didn't notice this Exodus 7 And we're almost finished Don't close the Bible Verse number 1 Verse number 1 says The Lord answered Moses See I have made you Like God said Pharaoh And Aaron your brother Will be your prophet Oiga Oiga Y aguanta Jehová dijo a Moisés Mira Yo te he constituido Dios Para Faraón Y tu hermano Aarón Será Tu profeta You must say whatever I command you Don't leave You must say whatever I command you Then Aaron your brother Must declare it to Pharaoh So that he will let The Israelites go From his land Dios Condé El faraón Veía a Moisés It says God In a lower case When the Pharaoh Went to Moses No veía a Moisés He didn't see Moses Veía a Dios En Moisés He was in God En Moisés Por eso es que dice aquí Lo voy a volver a leer I'm going to read it again Jehová Dijo a Moisés Mira Yo te he constituido Dios Para Faraón See I made you Like God To the Pharaoh Y yo te voy a enseñar Por qué yo traje esto aquí I'm going to show you Why I brought this Y dice después Tú dirás todas las cosas Que yo te mandé Y Aarón Tu hermano Hablará Hablará A Faraón Para que deje ir De su tierra A los hijos de Israel You might say Whatever I command you Then Aaron Your brothers Must declare it to the Pharaoh So that you will let The Israelites Go from this land Aarón Y el 3 Aquí estamos Vamos en el activo Vamos para el nuevo Dice Y yo Endureceré El corazón De Faraón Y multiplicaré La tierra de Egipto Mis señales Y mi maravilla Pero I will harden The Pharaoh's heart And multiply My signs And wonders In the land Of Egypt Faraón No Os oirá Entonces Los hijos Los hijos de Israel De la tierra De los hijos De ellos De ellos Como among them Paso Lo que tú me quieres decir Pastor What are you trying to say Que el privilegio Que Dios te ha dado A ti A mí The privilege That God Has given you And to me Tú y yo Nosotros somos príncipes Para el diablo Nosotros somos Superiores Para Dios Entonces Él emuleta Entonces Cuando Él te ve Ve la gracia De Dios En tu vida Y se pone Furioso Lo mismo Que le pasaba Al Faraón Se ponía furioso Y cada vez Que venía Se ponía Más furioso Cada vez Que tú vas Creciendo En el conocimiento De Dios En la vida Con el Espíritu Santo Y la gracia Y el aceite De Dios Está en ti El amigo Se pone Más furioso Pero Dios Quiere Que así Como hizo Con el pueblo De Egipto Quería Que el pueblo De Egipto Viera Su maravilla Y la gracia Su gloria Entonces El que está Enojado Contigo Y furioso El que está Enojado De Dios Te da Lo que tú Necesitabas Él tiene Que ver En ti La gloria De Dios Él tiene Que ver En ti La gloria De Dios Él tiene Que ver El pueblo De Egipto Y el pueblo De Egipto Miren como Los demonios El faraón El faraón Es el diablo Y los egipcios Son Los demonios Las potestades Los principales All those things Entonces ahora Por la gracia Que tú tienes De Dios Él dijo Que con usted Era con Dios Para el faraón Was like A God De Pharaoh Tú y yo Somos Príncipa Para el diablo Somos algo Que ya Él nunca Lo va a poder Tener Or something That he Will never Be Cada vez Que él Nos pide A la esquina Every time He gets us In the corner Llega Llega Uno Comes One Que más Poderoso Que el hombre Has One I was looking At something Yesterday That he Presented Es la segunda Vez Que lo veo Segundo Que algunos De ustedes Lo han visto Es un osito Pequeño Que anda Cerca de un río Y hay un león Que hay un león A río Y ve El osito Lo vio solo Y lo voy a comer Ahora Y empieza a caer Atrás El osito Y el osito Hasta el agua Se cae de un palo Se mete en el agua Pero ya Cuando el león Lo va a coger Pero right When the lion Is about to get him El osito Roja The little bear Is for roars Maybe he forgot That he was a bear But he remember It seems like He remembered That he is a bear Aunque era pequeño No, he was small Sometimes we feel That we're small Pero la Biblia Dice que Los hijos Somos más que vencedores But the boys Are more victorious Than God Y cuando el osito And when the bear Roared Que rugió When he roared El león lo vio The lion looked at him Y no se anotó Did he get scared Pero detrás de los ositos But behind the bear Apareció A loso padre O madre And then the father And roared Y el león se tuvo que ir And the lion had to go Anytime And you're like The little bear Y el enemigo Que tiene ahí Que está furioso And the enemy And the enemy Had you in the corner And he finished Because you're a son of God You're not just ending You're not just ending You're not just ending You beat for God You beat for God You beat for God You beat for God We're gonna see what's gonna happen La gloria de Jehová La gloria de Jehová La gloria de Jehová La gloria de Jehová Moisés Jesus Fue el libertador Was a liberator Del pueblo de Egipto Or the people of Egypt Pero después But then later on Dios God Sent his son Jesus A libertarnos nosotros To liberate us Y el enemigo La gloria de Jehová Y el enemigo Moisés le dijo Dios Con de minúscula He sent God With a small d Pero para nosotros Nos mandó El mismo Dios Para nosotros He sent God himself Nos mandó a Cristo He sent us Christ Oiga mi hermano Porque video Para lo que Dios Quiere hacer con nosotros But what God Wants to do with us Necesitaba alguien Muy 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 confiable He needed someone Who he could really trust And that was his son That was his son Dijo hijo He said He said son Mira La misión que yo te voy a dar I feel the glory of God La misión que yo te voy a dar La misión que yo te voy a dar La misión que yo te voy a dar Va a ser muy dolorosa It's going to hurt Pero no confío en nadie But I don't trust in nobody El ángel bello que hice Me traicionó The angel The good looking angel The handsome angel That I made He betrayed me El hombre La mujer que hice Me traicionó The man and woman I made Betrayed me Te voy a mirar I'm going to send you Te voy a sacrificar I'm going to sacrifice you Yo sé que tú no me vas a fallar I know you won't fail me Amen Hallelujah Y tú sabes Que Jesús vino a morir De esta tierra por ti Por mí Y tú sabes Que ni tú y yo No merecemos nada That neither you and me We don't deserve anything Porque todo lo que tú has logrado Is everything that you've been able to reach And even us every to reach Es por la gracia de Dios It's the grace of God Sin Dios no somos nada Without God we're nothing Yo estaba hablando con Margarita Nosotros días I was speaking to Margarita The other day Anoche Last night Y estábamos hablando We're talking De como hay gente De de la de nosotros Best people at our age Que están destruidos That are already destroyed De enfermedades De cuantas Sicknesses And how many other things That look way older ¿Por qué Dios nos mantiene Como nos mantiene Why does God maintain Us the way he does Only because we're with him And he's with us You're nothing without God Así que cuando tú Obtienes algo Porque no lo obtienes When you're not able To obtain something Because you couldn't Don't fight with God Say you know what God Yo estoy aquí I'm here Tú sabes que yo soy Tu siervo y tu sierva You don't have to be certain Y yo voy a esperar Las promesas Lo que tú me has prometido And I'm waiting On the promises That you have promised Sí Porque recordar Las promesas De Dios No es un pecado Because it's not a sin To remind God The promises He's given you David lo hacía David would do David or Abel Le decía Acuérdate de David would pray And say remember of this Acuérdate de Did you remember this Acuérdate de And about this Y sabe que Y Dios se lo daba Y quiere que te diga Ni tú ni yo Somos menor que David Y yo somos hijos Del mismo Dios Del mismo Rey Que está en el cielo Tú eres una prenda Preciosa para Dios Pero tienes que creer Tienes que creer Y cuando Cristo Llegó aquí Usted sabe muy bien Que lo vino diciendo Hey Yo en mi casa Ya tengo mucha riqueza Allá yo tengo esto Tengo los otros No Dios simplemente dijo Yo soy el hijo de Dios God just said I'm the son of God Y vengo a libertarte And I come to liberate Him Vengo a libertar Los cautivos Liberate those That are captive Vengo a perdonar Los pecados Forgive the sins That's why I'm here Él no sería Ni concombo He didn't try And lift himself Up no by Raúl cuando Anora le dijo Tú eres el príncipe De los judíos Even when they said Even when they said You're the king of the Jews Él le dijo Tú lo has dicho He said You said Lindo Amén 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 Who do you think you are Gloria Aleluya Because according to Who you think you are That's how you're going to act Remember that preaching I preached once Remember who you are The enemy is going to try And erase who you are Remind the enemy Remind yourself Who you are Gloria Gloria Aleluya Hay que seguir A su nombre Gloria El Señor The Lord En el libro de Juan Capítulo 16 Verso 33 John 16 33 Dice Estas cosas os he hablado Para que en mí Tenga paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido al mundo John 16 Gloria a Dios 16 33 Juan John 16 33 I have told you These things So that in me You may have peace You will have suffering In this world Be courageous I have conquered The world So then Si el Señor Tuyo y mi Pasó unas aflicciones Terribles Went through some Afliction That you and me Don't have to go through Lo hizo por ti Por me He did it for you For me ¿Por qué nosotros Sabiendo que tenemos Un enemigo furioso Que anda buscando un enemigo Que anda buscando a quien Memorar Que anda buscando a quien Memorar Mire el viernes Salimos de aquí Contento Happy Pero el diablo estaba hablado Pero el diablo estaba hablado Pero el diablo estaba hablado Y se ve con un cantazo And the lady comes Didn't ever stop Run 50, 60 miles Brown and hit us Con el bebé With the baby Con mi mamá With Yisra Mosa And his wife ¿Sabes qué? You know what? ¿Quién fue el que hizo él? Who's wrong who did that? Y la mujer se fue Puyendo And it was a hit and run The lady left The scene Pero el cogió la placa But he was able to get the tag ¿Qué vamos a esperar? So now What are we going to wait for? ¿Qué vamos a esperar De ser sinvergüenza Where are we going to wait from For the enemy Who's trying to do all these things? Are we going to say God didn't protect us? No, Dios sí nos protegió No, God did protect us It's not that happened to us La gata Es lata A piece of material I don't praise my car People who praise their cars And they come in a dodge If you get mad with me I'm sorry I should take care of what I see God gave me But not worship me But not worship me Eso no es de Dios Eso no es de Dios Aquí en este verso Here in this verse Está explicada La revelación que yo The revelation I gave Is explained Dice Pero confiar Dios me vencido a Dios It says Trust in me Because I have conquered the world ¿Qué quiere decirme Amado hermano? What does that mean? Que todo lo que nos esté pasando Nosotros Todos Everything that's happening to us Dios lo sabe God knows it Pero Él dice que Él Pensó en mí Que no dejemos de confiar en Él En el momento que Dios quiera Vamos a ver su gloria Pero no creas que el enemigo Va a dejar de estar enojado contigo Y furioso Si tú estás bien con Dios Yo estoy bien con Dios If you're good with God And so am I En el ojo va Then the anger is going to be there ¿Y qué vamos a hacer? ¿No le vamos a servir a Dios? So now what we're going to do We're not going to serve God ¿Qué vamos a hacer? ¿No le vamos a servir a Dios? What do the apostles do? They stop serving God Andan persiguiendo They're pursuing Nos están andando con barra They're hitting us Nos están metiendo a la cárcel They're putting us in jail No le vamos a servir a Dios We're not going to serve God anymore Esa gente bien conoció a Dios de verdad 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 Y tú y yo In your life No, no lo tengo O ella es jugando O ella es jugando O sea, all the game ¿Qué es primero en tu vida? What's the first thing in your life? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te levantas? What's the first thing that you think about when you wake up? Lo que tiene que hacer What you got to do or O con la baile que te acostaste la mente O dice, hoy Or what you want to sleep with Dios me dio un día para mí Or did you wake up and say God give me another day of life El planito dándole la gloria a Dios Glory to God Early in the morning Revelation 5.5 Then one of the elders sits And he stopped crying Look, the lion from the tribe of Judah The root of David Has been victorious So that he may open the scroll And set the seals Right, my Lord Hablé de un león ahorita que rugía A escarro a quien devorar A lion who was trying to see Who to devour Una vez lo dije Lo voy a volver a decir I said it once I said it again A dado de Dios de nosotros Le es un cat Around the art God He's just a cat No lo apoyes ¿Tienes miedo? Ok No problem Alábalo Crazy ¿Dónde está la fe de alguna gente aquí? What is the fe de some people here? El Señor es bueno Gracias por revelarme Dios En Apocalipsis 5.5 dice Uno de los ancianos me dijo No llores Es aquí Que el león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido para abrir El libro Y desatar Sus siete sellos Ese oso grande Que se paró Atrás del osito Después que el osito rugió Vino el padre y rugió Después que tú y yo En fe Declaramos la palabra Declaramos la palabra Quizás te hablo Como que no se mueva En ese momento Pero detrás de ti Separa el gigante De los gigantes Pero detrás de ti El Dios de los escuadrones De Israel Y le dice Oye Dios Nos acabó el chocar Es mi nunca ir ahora Pero si tú y yo Si tú y yo No hacemos nuestra parte Don't do our part Es orar Ayunar Pray A Dios Believe in God Tú vas a esperar Que aquel venga Y te defienda Cuando tú sabiendo hacer Lo que tienes que hacer No lo has Cuando aquí yo me descargando Aquí diciendo Que se está orando Para la mañana Y la gente con necesidad No viene y orar Nunca ven y orar Y lo que es sacrificar Es sacarle Y buscarle del Espíritu Amado Y someterlo Y submit Amén Porque si aquí en el iglesia Se está diciendo Que se vende ahora Porque se pide Que someter Porque si no se somete No espere nada Grande de Dios Si no se somete No espere nada Grande de Dios No lo espere De donde esa mala Lo dice Let me give you Those bad news Porque no he visto Que Dios bendice A nadie Que no se somete No he visto uno Si no te someten Los pocos No te van a poner Los ochos If you don't submit In the little You're not going to get Anything within the lot And that's the error Of many people Eso fue lo que le pasó A Satan Eso happened to Satan Que se cansó De ser de fiel A Dios Y los pocos He stopped He was tired Of being faithful In the little He wanted more Glory to God Everything has its time Apocalipsis 17 Revelation 17 14 These will make war Against the lamb But the lamb Will conquer them Because he is the Lord of lords The king of kings Those who Those with him Are called and elected And faithful Pelearán contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque él Es señor de señores Y rey de rey Y los que están con él Son llamados Elegidos Fieles 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 Esos son los que están con Dios Los fieles Fieles Esos son los que están con Dios A su nombre Jeremia It says in Jeremiah 119 They will fight against you But never prevail over you Since I am with you To rescue This is the Lord's declaration Mira que bonito Lo dice Jeremia They call beautiful Jeremiah Me dejarán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice Jehová Para liberarte Wow Para liberarme de que Si yo estoy en victoria ¿Sabes que? Hay rasos que no se ven There's a lot of Paws that you don't see Hay espíritus There's spirits Tratando de dominar A la gente Que ellos mismos No lo ven Trying to take over People that they don't see Themselves And they believe They're good I'm okay Yo estoy bien No I shall know you By your fruit Y tú y yo Cada uno Individualmente Tenemos que autoanalizar Tu hermano You and us We have to auto Analyze ourselves Porque se supone Que tú y yo Queremos ser mejor Todos los días Because we're supposed To want to be better Every day Pero yo quiero decir Que no hay nada Que comer Nada de lo que te está Pasando a ti Nada de lo que nos puede Pasar a nosotros Debe de sorprendernos Pero lo dice Que no nos asombremos De las pruebas Que todos están pasando Do not be surprised By the trials That are happening to you Bible says Y como quieras Cuando estamos en la prueba Se nos olvida por eso Es que tú tienes olor Tú tienes un olor A la rosa de rumba You have a smell A fragrance Of the rosavarian Tú no has visto gente Que le molesta el perfume Y le da ¿Cómo se llama eso? Anergia Are you seeing people Who also get allergies To perfume? No Tú pasas por el olor Del diablo Y empiezas a estornudar When you go around The enemy's license Me da alergia Lo que anda contigo Le molesta Eso hay gente Que no te soportan Ormídate de que no te soportan Y tú le pagas A la rosa de Dios Mira para la gente Y mientras Dios te abre Y mientras lo que tú estás haciendo Lo estás haciendo para Dios Porque hay gente Que no te soportan Por dos razones Salve Envidia Stay humble Y deja que Que el ruja Este meoncito Que anda por ahí Y let that small Little lion roar Que si el Señor Te ve humilde Let the Lord Sees you humble Cuando el ruja When he roars Cuando el ruja Then you don't run Like what happened over there Everyone gets kicked out You're not a blessing You're going to be kicked out of here It's not the Lord who commands it Gloria a Dios Tu y yo somos llamados A bendecir You and us You and I We're called to bless Tenemos A Dios con nosotros We have God with us Y no hay nada que tener And there's nothing to be fearful of Cuidémonos We should take care of ourselves Seamos sobrios Let's be sober Veremos We need to be alert Hay gente que ora Cuando están en problemas There's people who only pray When they're in problems La Biblia dice orar Si se sabe If the Bible says I pray without stopping Yo fui a ver a la ley El niño I went to go see And the child Con la pastora With my wife ¿Ustedes creen que yo me puse a orar ahí Que el niño y que Anaí Que no? Yo fui a la ley Y le dije Señor ¡Gracias! I made it there I said Lord thank you For este niño For this child Y porque Anaí está bien Y el niño está bien Por Y porque Anaí está bien Y el niño está bien In your pocket Chavo, dólares Como quieras llamarlo Money Whatever you want to call it ¿Para? Pray ¿Para qué si estoy pendecido? White God White pastor If I'm blessed Para que los mismos dólares No lo gasten por venir Pray for that You don't waste We always need the blessing of God God gives you the blessing of prayer again I still gotta pray either way Blessing You gotta keep blessing Porque necesitamos a Dios Aún cuando estamos bendecidos Aunque estamos bendecidos Seguimos necesitando a Dios Que nos sigamos bendiciendo Keep blessing us Lo que tú tienes Voy a volver a decir Porque estoy cerrando Lo que tú tienes Me molesta al Dios I'll say it again Lo que tú tienes Me molesta a Dios Pero no te enfoque en eso Pero no te enfoque en eso Gracias Señor Por lo que tú me has dado Me encarga de lo que tú me has dado Me encarga de lo que tú Me encarga de lo que estás molesto But take care of the one Who's bothered now I'll give you to you Lo doy Mira De leoncito a leon From a small little line To the pure line Muérdele la cabeza Right off a sec Y déjame seguirte sirviendo And let me be able to keep Serving him Que tú quieras What do you want to do? Creemos que Dios Está con nosotros No Do we believe That God is with us or not? Glorificalo Glorificalo Glorify him Or a Dios Para que le puedas ser fiel Or a Dios Para que vivas para él No te enfoques tanto en él And don't focus so much On the enemy Porque hay gente que todo es nuevo Que el diablo y el diablo El diablo Estoy mencionando aquí Pero para reprenderlo Para exaltar El que lo priguen You can't focus so much On the enemy Amen A gente que es una gracia Decir no El diablo me tiene pillado Pero oye tú Tú no te supo Que el diablo te tenga pillado Dios no está contigo Isn't God with you? Amen El diablo que estamos pasando Por unas tribunaciones Y unas pruebas No pienses que el diablo No tiene pillado ¿Qué me dice ya ahora? Doesn't mean the enemy Has a suck I show it to you Lo que quiero decir What it means is Es que la gloria Va a padecer Y repondecer sobre tu vida The glory is going to appear And then shine off of you In your life Y la única forma Oye, oye The only way Que Dios tiene Para enseñar las maravillas To show the miraculous things Y las cosas que Quiere hacer contigo The things he want to do with you Es cuando ese tipo Te está atacando It's when he's attacking you When the enemy's attacking you That's what I showed you Fue lo que pasó con el faraón That's how I went to Pharaoh The first time that Moses went Don't you think That God could have made The Pharaoh say Yes, yes Thank you people He wanted to show his glory He wanted the gypses You're worshiping a man I'm going to show you Who is the God of power Es Dios invisible Que no se vea Pero de él es el poder Y el amor Esa es la misma situación Que tenemos aquí ahora Que la gente no vea a Dios People don't see God Y hay veces como No lo vea Pues no creen Then you don't believe Pero nosotros andamos por vistas Andamos porque queremos No lo veo No lo veo Pero se mueve dentro de mí No lo veo Pero cuando veo Los árboles que se mueven Pero cuando I see The trees that are singing Eso es Dios Que estamos abriendo el árbol Cuando veo los pajarillos que cantan Le están adorando Y alabando a Dios And they're praising God Increase your faith today Search for God like before Humillado Buscando el Señor Humming yourself Searching for Recognizing that he is our wrestling Our shield He is everything for us Amen Gloria I'll mention this song Que todos conocemos Pero que explica muy bien Lo que acabo de predicar El que habita Al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra De los nipotentes Psalm 91 1 Gloria a Dios Duelve en la sombra del almohadero Diré yo A Jehová Esperanza Mi castillo Mi Dios En quien Confiaré I will say to the Lord My refuge And my fortress My God And all my trust Oiga ahora Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora De una peste por ahí He himself Will deliver you From the hunter's net And from the destructive plague Con sus plumas De cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y alarga Es su vuelta He will cover you With his feathers And will take refuge Under his wings His faithfulness Will be protective shield No temerás El terror nocturno Oiga no temerás Ni saeta Que huele de día Hermano You will not be The terror of the night You will not be The terror of the night The arrow that flies by day Ni pertinencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Oiga Que en medio del día Destruya The plague that stalks In darkness For the pestilence That rampages At noon Termino con este verso Recibelo y atesóralo Recibe a treasure Caerán a tu lado mil Y diez mil A tu diez Eso es lo que está pasando En el mundo Se mueren miles Oiga ahora Más a ti No llegará No a thousand Far at your side The ten thousand At your right Lindo The pestilence Will not reach you Pastor como es eso Si nosotros nos morimos También Si Pastor how is that If we die also Yes ¿A morimos y para donde vamos? We die and where we Where do we go? Go A donde vamos Where do we go? A una vida eterna In eternal Gloria Aleluya Que bendiga en esta hora We got blessed In this day Pero acuérdate Que lo que estamos pasando Todos What we're going through Es parte del plan It's part of the plan La gloria de Dios Va a desplandecer Sobre tu vida The glory of God Is going to shine over your life That's big things with you And your family Your family Aleluya Your ministry What we're going to do now Pastor Let's offer ourselves more Oh you're home No 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 That's not enough More Como veis el Señor Como veis el Señor Como veis el Señor Cada dole Y subió los su Hope ourselves up to the most Querido mi hermano Amen Aleluya Tu adoras la gloria de Dios Gloria a Dios Pero voy a ser la gloria de Dios Cada día me enamoro más de ustedes Vaya esto es una confesión en el público It is a public confesión Por Facebook y por YouTube Se metió en las redes sociales Meta esto en las redes sociales No meta otra cosa But this not the other stuff Esto es lo que hay que poner en las redes sociales Proclamar el amor de Cristo Con los unos por los otros Y es algo como hace mucha gente por ahí Tirando, 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 tirando Creando problemas con tiendas Poniendo los chinches Cosas que no edifican Descarando cero, envidia Cuántas cosas hay gente por ahí Pero tú pon el amor de Cristo Gloria a Dios ¿Y sabes qué? Quieras Dios Que siempre estemos juntos Porque Todo el mundo es libre De ser lo que quiere con su vida Todo depende Cuál amor que estás practica Just depends Which love you price Pero el amor que Dios Me está enseñando a mí Es un amor eterno But the love that God Show me is an eternal one Gloria, hallelujah Los amamos en Jesucristo We love you guys in Christ Yo quiero dar gracias a Dios Y por mí Gracias a Dios Y por mi familia Siempre han estado ahí I've always been there Cuando mis brazos han caído Ustedes no lo han visto You guys haven't seen them by arms You came down Ellos Son los que me han levantado las manos Y cuando mis brazos han caído Y ustedes no lo han visto You guys seen it Ustedes me han levantado las manos You guys have been to the moment Y gracias a Dios Por cada líder en este lugar Y gracias a Dios Y gracias a Dios Por cada líder en este lugar Y gracias a Dios Y gracias a Dios Y gracias a Dios We don't talk a lot about this Pero yo he aprendido Que hay que hablar Pero yo he aprendido Que hay que hablar Yo he aprendido Que el ser humano Necesita saber Que es amado Y that the human beings Know that they're beloved Porque la gente anda Para allá y para acá Lo que anda buscando Alguien que le diga Te amo Porque people are just searching For someone to say That they love them Tu vida es importante para mí Your life is important Aquí estoy para ti You're in for you Let's bear with me here Y yo lo digo hoy Desde este lugar And today from here Yo le doy gracia a mi Dios I thank God Porque ha tenido cuidado De mi y de mi familia Because they have taken care Of me and my family Been with us En los momentos difíciles Hermano Been with us In those hard moments Y yo quiero decir Que les agradezco mucho I just want to say That I'm grateful Thankful Permíteme siempre Demostrarte Cuanto te amo Permíteme siempre Demostrarte Cuanto te amo El enemigo vino A dividir A hurtar A matar El enemigo vino A dividir A matar Pero el Dios Que te estoy platicando Vivo a unir A hermano Así como tú tienes que sentir Que tú necesitas a Dios Tú tienes que sentir Que tú necesitas A tus hermanos El abrazo De los hermanos No pide sus defectos Y él no tiene defectos aquí Todos tenemos defectos Pero hay un verso Que dice que el amor Cubre fortitudes de pecados Amémonos de corazón Eso es una forma Es una forma de rugir Contra el enemigo Si ese es mi hermano Ese es mi hermano Esa es mi iglesia No te permito Que me hables de ella Y entonces El gato deja de ruir Si le prestamos los oídos Somos cómplices Pero si estamos escuchando Estamos haciendo lo mismo No le permita a nadie Que te hable de tu hermano No le permita a nadie Que te hable de tu Dios Porque a Dios no le agrada No es que no me agrada A Dios que me agrada No me agrada Dios no le agrada No es que no me agrada Gracias por ver el Espíritu Santo, por ver el Espíritu Santo, por ver el Espíritu Santo. Gracias por ver el video. 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 No hay otro. 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 No hay otro como él. No hay otro como él. No hay otro como él. a su nombre gracias a Jesús voy a despedir el culto de la muerte salto a mi hermano aleluya levántame la mano a tu vecino aleluya 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 padre en el nombre de Jesús en esta tarde te damos gracias te damos gloria tú has sido bueno tú has hablado nuestras vidas tú nos has confrontado tú nos has animado tú nos has dado Dios mío aliento de vida con tu palabra gracias por esta iglesia gracias por cada líder, cada miembro Dios mío, cada visitante Señor, hemos venido Dios mío a fortalecernos en este día y sabemos que tú nos has hablado tú nos has dicho que tú estás con nosotros que no hay nada que temer vamos, sácate a la masaya y que tú vas a venir por nosotros tú te vas a ocupar de nuestras necesidades de nuestra escasez y de todo lo que necesitamos pasemos los enfermos los tristes los encarcelados y en esta hora Dios mío nos despedimos de este servicio Dios mío, ahora va la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de victoria dice saludados a los solos de los solos gracias a Dios mío